Estoy aquí con Antonio, estamos en la India, en la zona del sur, en un estado que se llama Kerala. Estamos en la ciudad de Angamali y vamos a pillar un bus para ir hasta Tutupula. ¿Cómo? Tutupula. ¿Tutupula? Tutupula. Hemos comprado los billetes y puedo esperar un rato. Hasta Antonio nos ha tocado uno que al menos los asientos están agolchados. Exacto, ¿sabes que eso es todo un privilegio aquí? Eso está muy bien. Así que no lo podemos fijar. Ha ocurrido algo casual, nos encontró un italiano por el camino. Sí, que se lleva el coche que había vivido en Madrid. Y dos días en Barcelona. Y dos días en Barcelona. Y nada, pues ahora aquí vamos. Aquí no hay ventanas. Como podéis ver. Ahora estamos aquí en la estación de autobuses. Este lugar es un lugar en medio de ninguna parte. En medio de nada. En medio de la nada. Y al igual, mucha gente como nosotros hay igual que por ahí. Ya nos han preguntado varias veces de dónde somos, que hablamos y que hay bastantes silencias. Somos un poco raros aquí. Vamos a ver si comemos en algún lado. Bueno, ya nos han servido la comida. Y ahora vamos a comer un poco. Aquí tenemos unos... Marrum pepper fry. Y estos son unos... Unos noodles. Y luego también hemos pedido un pescado que se llama kingfish. Que se tiene pinta de pecar un poco. ¿Está bueno o qué Antonio? Un poco raros. Ya más de una semana que no comía algo similar a esto. No, pero la pelea que comemos es algo que tiene poco. Tiene algo de pasta, semillas de algo, no sé. Pero está por favor. Y con cubiertas, eh. Y con cubiertas, como tú nunca he ido. A ver, ya hemos pillado un tuk-tuk y hemos venido aquí al centro de la ciudad. Y el del tuk-tuk nos ha dicho que por aquí, para ver bonito, es Waganam. Exacto. Y ya está. Ha hablado del indio. Todo se ha entendido. Beautiful. Beautiful Waganam. Y ya está. Habrá que buscarlo. Ahora tendremos que ir a ver Waganam. Que hay hills. También nos han hecho hills. Hills y café. Y café. Y con todo eso... No sé la más información que tenemos desde que estamos en esta ciudad. Por tanto, bueno. Desearnos suerte. A ver, a ver qué... De Marque como de futas y tal, ¿no? La gente nos sorprende porque no somos los primeros al igual que venimos a esta zona. No, pero que... Vamos, podéis ver todas las clases diferentes que al igual en España sería muy difícil de encontrar. Es una acumulación de gelfibra. Es decir, es algo que aquí se toma típicamente en esta zona. O sea, este, mira, los cuadros pequeños. Hemos ido por todos lados. Grandes. Incluyentos. Chupinillos. Eran a los chicos y tal. Está aquí bastante colorido el marquete este. De hecho, mira, aquí el caballero está invitando a entrar en su tienda. Muchas especias. Coco. Coconuts. Coconuts. Coconuts en esta parte. Peens. Peens. Esto son guisantes, tomates. Geniales. ¿Qué es esto? Peens. O sea,imeterinha. Pabahajá. ¡Pahajá! ¿Te puedes? Oh, muy bien. Fijaos, pasad de curioso, muchas cosas por encima, de hecho aquí... ¿Chi-chi-chili? Poco con mango y picante. Exacto. Algo con mango y algo de picante parece ser. Bueno, veis que la gente es muy simpática aquí, podemos entrar en cualquier sitio, pedir, hablar con ellos y siempre con una sonrisa, ¿eh? A big smile, always, in this city, yeah, it's very nice to record. Esta es la entrada a un parque de juegos, que parece que te metes en la boca de un mono. Ahora que Antonio será devolado por el mono, y aquí detrás tenemos un elefante de figura. Me voy a ser de cartón piedra. Y ya está, ¿qué te parece, tío? Mola mucho, tío, de hecho ahí dentro hay una oruga que hemos tirado por un tobogán. Detrás mío justo, ¿lo veis? Detrás mío, el Tupusa River. Tupusa River, sí. Y aquí estamos. Y estamos justo en un puente donde cruzan coches y así. Ahí está. Bastante deporado el puente, de hecho. Y bueno, el río viene a hacer un calor de narices. Se nota que el clima está un poco más humido gracias al río. Y nada, es decir, no se ve demasiadas peces. He conseguido buscar, pero no... Hay gente vallándose. Aquí no, en la otra parte, pero la gente se valla allí. Y bueno. ¿Tupusa River? Tupusa River. Bueno, ya vamos para la bus station. Ya habéis visto otros vídeos mirando las frutas y demás. Vamos a ir a Trisú a ver qué nos prepara la ciudad. La Baza la Gana. Gracias por ver el video.